A través de una columna en el portal internacional de Washington Post, el periodista y escritor peruano Diego Salazar reveló cómo el supuesto especialista en criptoanálisis, Arturo Arriagán, llegó al set de Cuarto Poder el pasado domingo 20 de junio, para que sea entrevistado y se desplaye hablando sobre el supuesto fraude ocurrido en la segunda vuelta de las elecciones 2021. Como se recuerda, dicha entrevista realizada por Mavi La Huertas y Mario Ghibellini al marino en retiro recibió diversas críticas por parte de periodistas, políticos y usuarios en las redes sociales y la propia exconductora del programa dominical tuvo que salir al frente a realizar una autocrítica, luego de que no se encontrara evidencia de fraude durante el balotaje. De acuerdo a las primeras fuentes del escritor, el excongresista fujimorista y actual asesor de Fujimori Gucci, Carlos Raffo, fue quien influenció para que el supuesto criptoanalista sea entrevistado por Huertas y Ghibellini en vivo convenciendo nada más y nada menos que al director periodístico de América Noticias y Canal N, Gilberto Ume, también fundador de Willax Televisión. A fin de corroborar la información, Diego Salazar logró comunicarse con Ume y este le confirmó el hecho refiriendo que el ex parlamentario del fujimorismo le sugirió que entrevistaran a Arriagán. Raffo me lo sugirió, Raffo me dijo acá hay un marino que es un genio de las matemáticas, que tiene una investigación que demuestra etcétera etcétera le indicó. Al cuestionarle del por qué sentó a alguien que insistía con una conspiración de fraude sin pruebas, Ume le respondió. ¿Cuál es el problema? Que yo presente a un loco que habla locuras. Es divertido. ¿Cuál es el problema? Simplemente lo que les molesta a las redes y a mucha gente es que el tipo estaba a favor de Keiko Fujimori. En otro momento del diálogo, el también fundador de Canal N insistió. Yo no veo realmente ningún error en invitar a una persona que de repente resulta un loco, porque la televisión también es un show. La televisión aparte de lo periodístico también tiene parte de show. Escribió Salazar, si el responsable de los dos principales canales informativos, uno de los periodistas más experimentados del país, no ve el problema de colocar en prime time a un teórico de la conspiración que le fue sugerido por el asesor de una candidata que lleva tres semanas denunciando un fraude que ni ella ni sus aliados pueden probar. ¿Cómo podemos hacer ahora los peruanos para confiar en nuestros medios? ¿Qué podemos esperar si no son capaces siquiera de enfrentar y dejar de amplificar las mentiras de una candidata perdedora y su desfile de conspiracionistas? ¿Y tú qué opinas de la columna del escritor y periodista peruano Diego Salazar, quien revelaría que el ex congresista y actual asesor de Fujimori, Carlos Raffo, quien influenció para que el criptoanalista Arturo Arriga sea entrevistado en Cuarto Poder? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios, si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!